Un día la Santísima Virgen mostró a los niños una visión de un hombre hermosísimo, lleno de luz, todo vestido de blanco. Sin embargo, algo peculiar les llamó la atención. En las manos y en los pies de aquel hombre habían las huellas de unas llagas. Entonces la Virgen le enseñó a los niños y a todos nosotros que no habrá resurrección sin cruz. Toda la aparición de la Santísima Virgen en Sábana Grande es un recordar del Evangelio de Cristo. Nuestro Señor nos dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Todo cristiano tiene que abrazar la cruz para alcanzar la resurrección.